Un sencillo que se llama únicamente a ti Y es mío ¡Dele pues! Voy a publicarlo en las lágrimas En redes sociales y televisión Que todos sepan que te amo Que eres la dueña de mi corazón Que todos sepan que te amo Que eres la dueña de mi corazón Que todos sepan que te amo Que para ninguno sea un secreto Que todos sepan que te amo Que para ninguno sea un secreto Que tú me tienes en tus manos Mira, que es la dueña de mis besos Que tú me tienes en tus manos Que eres la reña de mis besos Que yo nací para quererte a ti Únicamente a ti Que yo nací para quererte a ti Únicamente a ti Solamente Que todos sepan que te amo Que pa' ninguno sea un secreto Que todos sepan que te amo Que pa' ninguno sea un secreto Que tú me tienes en tus manos Que eres la reña de mis besos Que tú me tienes en tus manos Que eres la reña de mis besos De mis besos, de mi quincena De la moto Todos Y mi mamá que desde el cielo Que estás cuidando a su muchacho Y mi mamá que desde el cielo Que estás cuidando a su muchacho Sabes lo mucho que te quiero Que de ti estoy enamorado Sabes lo mucho que te quiero Que de ti estoy enamorado Que yo nací para quererte a ti Únicamente a ti Que yo nací para quererte a ti Únicamente a ti Solamente a ti Que todos sepan que te amo Que pa' ninguno sea un secreto Que todos sepan que te amo Que pa' ninguno sea un secreto Que tú me tienes en tus manos Mira Que eres la reña de mis besos Que tú me tienes en tus manos Que eres la reña de mis besos Que todos sepan que te amo Que a nadie se le hagan lado Cuando vayamos de la mano Chula Que pa' ninguno sea un secreto Que todos sepan que te amo Que todos sepan que te amo Oye, tocado